El jueves es día de fiesta en el Chiringuito de Dios. Desde hace 14 años, este hostal, del Raval en Barcelona, ofrece paella para las personas sin hogar. Pero ahora, los comensales son cada vez más, mientras que los ingresos disminuyen. Más y más personas han perdido sus trabajos y se ven obligados a venir con nosotros porque no hay suficientes subsidios públicos. La crisis dificulta que sigan sirviendo 100 comidas al día como solían hacerlo. Antes teníamos mucha leche, mucho de todo, y ahora no. Antes eran 5 toneladas y ahora es una tonelada. Eso quiere decir que han bajado 4 toneladas desde que está la crisis. Y lo sentimos aquí. Y es que muchos de los que antes ayudaban al local ahora buscan la ayuda del pastor. Yo no sabía lo que era esto. Yo en mi vida había picado una puerta. Ahora voy con la cara alta. Si no hay, no voy a robar. ¿Y comer? Pues comer es una necesidad. O sea, ojalá vienen muchos como ellos por aquí. Mientras tanto, la colaboración de un famoso chef permite que los comensales sigan disfrutando del icónico platillo español. Poder aportar algo especial, yo pienso que es importante. Yo pienso que para esta gente, en la situación en que se encuentran, que duermen en la calle, poder tener un plato de paella caliente en la mesa, de una paella digna, digamos. Pues yo pienso que es muy importante. Pero con dificultades para pagar la renta, el chiringuito de Dios no sabe hasta cuándo podrá seguir sirviendo la mesa.